El Cardenal Cañizarés presidió en la Basílica de la Virgen la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados, a puerta cerrada y con la ausencia de fieles, respetando la normativa sanitaria por la pandemia del coronavirus. Una celebración excepcional en una jornada que amanecía con un escenario muy diferente al que cada año acoge las celebraciones en honor a la patrona. Durante su homilía, el arzobispo de Valencia anunció la creación de una comisión a favor del empleo digno ante la crisis económica provocada por la pandemia. Ser misericordioso se le entraña el hacer en estos momentos cuanto podamos por los parados, por los que han perdido su trabajo, que en tantos dramas están causando, y sin gira a quien debamos hacerlo, que se le viene la cosa pública, a quien Dios les ilumine de tal manera que a los trabajadores nadie les robe la dignidad del trabajo, que se quede riqueza con el mantenimiento de las empresas, que promuevan un real memorial que esté en la base para un cambio de situación tan grave como la que estamos subidos. Y que todos juntos, todos juntos, con lealtad, claridad, verdad y generosidad, colaboremos unidos en la medida de nuestras posibilidades. También la de Gécesis, en cuanto tal, se suma, por ejemplo, renovando y poniendo en vigor una comisión conjunta de Gécesana por los parados, por el empleo. Una comisión de Gécesis, en cuanto tal, se suma, por ejemplo, renovando y poniendo en vigor una comisión conjunta de Gécesana es una comisión muy difícil, con unas cifras escalofriantes de destrucción de empresas pequeñas y negocios y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Por eso es momento de ser misericordiosos y hacer cuanto podamos por los parados. El arzobispo anunció también la celebración, en el momento que sea oportuno, de un funeral por todas las víctimas de la pandemia. El momento posible, mejor, tendremos un funeral por los que han muerto víctimas de la pandemia del COVID y otro por los sacerdotes que han muerto en el tiempo del confinamiento por el estado de alarma. También habrá otro, en la capital general de Gécesano Domingo, por los militares que han muerto durante la pandemia. También señaló que cuando las circunstancias lo permitan, se celebrará la procesión de Nuestra Señora de los Desamparados con el maremóvil. La imagen peregrina de la Virgen recorrerá las calles y plazas de Valencia y separará ante los hospitales, las residencias y visitará el cementerio. La misa fue concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, Monseñor Javier Salinas y Vicente Juan Segura, y el arzobispo emérito de Zaragoza, el valenciano Monseñor Manuel Ureña. Además de por miembros del cabildo de la catedral. Tras la Eucaristía, la imagen peregrina de la Virgen fue orientada desde el interior del templo hacia la Plaza de la Virgen, donde pudo ser contemplada sólo por quienes se encontraban en la plaza, guardando las distancias exigidas. La Virgen vistió un manto de color morado como signo de dolor y luto, que sólo ha llevado en ocasiones muy puntuales con este sentido penitencial y derrogativa, la última de ellas en el año 1949.